Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bienvenidos a otro capítulo de Econegocio, cuarta temporada ya acá en el grupo Ecomedios, cuarta temporada donde te contamos la otra mirada de las pequeñas, medianas y grandes empresas, siempre y también de emprendedores, por supuesto, y le des contarte un poquito la otra mirada, a ver que nos cuenten cómo arrancaron, cómo empezaron, qué trabajos hacen y las novedades a futuro. Bueno, ya hemos entrevistado a más de 150 empresas en estos cuatro años y seguimos, y hoy nos metemos en el mundo de las redes sociales, en el mundo de los influencers, ¿no? ¿Quién no tiene abierta hoy una página de Facebook, una página de Twitch, una página de Twitter, un usuario de Instagram, bueno, TikTok, bueno, todas las redes sociales, vamos a hablar con Juan Marenco, director de Be Influencer, es una empresa que se dedica mucho, 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 te iba a contar un poquito de qué se trata, pero lo voy a dejar a él que te cuente en detalle en qué es Be Influencer y seguramente vas a pedir su contacto, ¿eh? Porque si sos un tipo que tiene, una tipa, una mujer, un chico, un chico que tiene varios seguidores, bueno, seguramente te va a interesar el tema, ¿eh? Así que para chicos, para grandes, para los que están metidos en las redes, para los que se están metiendo y todavía no saben, bueno, este va a ser un programa muy, pero muy especial. Antes de presentarlo, nada más y nada menos que agradecer a OMIN, ¿eh? Gracias al grupo OMIN por acompañarnos en este cuarto año en Puro Branding y también, en Puro Branding, en Econegocios, perdón, y también a Panacom, a Cristian Soria, a todo el equipo de Panacom por formar parte de esta cuarta temporada, como están viendo ahí, de Econegocios. No hablo más, arrancamos con el programa, lo presento al señor, el señor, Juan Marenco, director general de Be Influencer. ¿Cómo andás, Juan? Hola, Cris, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la presentación. O sea, vos sabés que cuando el año pasado terminamos la tercera temporada, le dije a Carlos, le dije a Manuel y Oscar Marbasos, directores del grupo, hay que arrancar el cuarto año con las entrevistas presenciales, pero me parece que el virus, la pandemia, todavía está haciendo todo lo posible para que sigamos estando a la distancia. No nos ayuda, la pandemia no ayuda y estamos en unas malas épocas, así que todavía sostenemos un poquito de distancia, pero acá estamos igual. Hay algo bueno que tenemos, ¿no? Que nos acostumbramos mucho, aprendimos mucho el año pasado y me parece que esto de charlar acá vía Skype, en este caso, la verdad que está bueno, porque podemos charlar vos desde Tigre, acá desde Capital, ahí a una cuadrita del obelisco, charlando y contándonos un poquito qué es The Influencer. ¿Te parece? Dale, totalmente. Bueno, The Influencer es una agencia de publicidad, digamos, que hace todo lo que hace una agencia de publicidad, pero solo ejecuta sobre Influencer. Diseñamos estrategias, diseñamos creatividades, medimos los resultados, analizamos qué está pasando, planificamos, pero ejecutamos solo sobre Influencers. ¿Por qué sobre Influencers? Porque nosotros creemos un poco que hay una especie de cambio paradigmático en la comunicación, donde está cada vez más fragmentada las audiencias. Esas audiencias consumen a grupos cada vez más pequeños y un montón de personas en general o de medios y se ven muy representadas en esos Influencers que son los que comunican y van pasando la información como si fuese boca en boca, ¿no? Y cada vez hay más redes sociales y cada vez hay más medios y cada vez hay más influencers y cada vez hay más temáticas o verticales muy concretos que tienen alguna persona que se refleja o que lidera esa comunicación, lo que hace muy rico el pensamiento y las estrategias sobre Influencers. Che, pero ¿cómo cambió el tema de los Influencers, no? Porque antes eran Instagramers o bueno, después eran Twitteros, eran Facebookeros, pasaron a ser Influencers y ahora hay Macro Influencers, Micro Influencers, Mini Influencers. También como que se han catalogado los Influencers, con el correo de los tiempos, ¿no? Totalmente. Primero empezaron los YouTubers, ¿no? Eran como, ah, se hablaba de YouTubers y los chicos que están consumiendo y pasaron a los Instagramers y los tuiteros, como decís vos, y Twitch y de repente aparece TikTok y aparece Discord. Aparece un montón de cosas que están dando vueltas y que así uno va catalogando. En general las catalogaciones un poco las pide el cliente, ¿no? Los anunciantes necesitan catalogar para poder entender más fácil y ahí aparecen los Macro Influencers, Celebrities, Micro Influencers. Que básicamente es una definición numérica, es una definición de, bueno, a cuánta gente más o menos le llega. Tal vez es una definición bastante subjetiva, no es lo mismo un Micro Influencer en Argentina que un Micro Influencer en Estados Unidos. Son mercados distintos, son nichos distintos, son trabajos distintos. Pero lo que uno ve es que las comunidades más chicas suelen ser más intensas, suelen ser más fieles, lo que hace a ese tipo de perfiles súper ricos a la hora de pensar en las campañas. A ver, primero tengo que decirles que Juan Marenco es licenciado de Sistemas de la Universidad del KS, también graduado en Periodismo en el Instituto Grafotécnico en Buenos Aires. En el 2007 comenzó a trabajar en la agencia de publicidad SCA y entre 2010 y 2017 fue presidente de 4, estando a cargo del diseño de estrategias digitales, liderando los departamentos creativos de redes sociales y de medios para clientes como Mirac Empresas, Mirac Empresas, Seattle, Havana, Ileret, 13me, Sat Eves, Hashpapis, Veritas, Granja del Sol, Cocinero, Molinos, wow, no trabajaste con empresas, ¿no? No, por suerte tuve bastante suerte en el recorrido y trabajamos con un montón de clientes súper importantes. Y ahora como influencers seguimos en este camino de marcas interesantes y de clientes importantes. ¿Con qué? Decime uno de tus clientes. Clorox es uno de nuestros clientes, Bayer es cliente nuestro, Turner es cliente nuestro. Vamos con Bayer, te dice, vamos a estar sacando tal producto. Te llaman a vos y te dicen, quiero promocionar o quiero mostrar este producto, este nuevo aspirin, a ponerle este, en las redes. Vos le decís, este perfil de influencers puede servir para esto, te puede servir para esta comunicación, propones la estrategia de comunicación en redes, ¿cómo es el trabajo de Be Influencer con Bayer, por ejemplo? Mirá, por ejemplo, en ese caso, lo primero principal es, bueno, vale la pena hacer algo con influencers, empezar a ver qué hay en el mercado, qué pasa con ese tipo de productos, con ese tipo de cosas en el mercado, a ver qué pasa con la gente, cómo lleva las audiencias, con los mensajes. Después sí, diseñar una estrategia, decir, bueno, mirá, me parece que sí, es permeable, se puede trabajar, hay que hacerlo de tal manera, hay que tener cuidado con esto, esto lo puedes decir, esto no lo puedes decir, nos conviene ir por este lado, nos conviene esta red, nos conviene YouTube, nos conviene Instagram, nos conviene TikTok, lo que sea. Y una vez que definimos eso, le decimos, bueno, y estos son los perfiles con los que te convendría hacer, con este mensaje, con esta frecuencia, con este formato, ¿no? Todo ese proceso de trabajo es el que nosotros le entregamos a Bayer para que pueda ejecutar su idea de llegarle a tanta gente con la nueva espirina con él. ¿Tenés una cartera de influencers? No, nosotros no representamos a influencers porque supongo contradictorio con nuestra negociación, nosotros salimos a buscar a los mejores influencers que haya, no importa el formato, no importa dónde, no importa quién nos represente. ¿Cómo lo buscas? Tenemos una tecnología, compramos una tecnología, es una plataforma y aparte después tenemos un muy buen equipo de scouting, tenemos gente muy buena que entiende culturalmente cómo llegar y cómo entender qué perfiles son mejores a la hora de hacer una campaña, una estrategia. Qué loco, ¿no? A ver, ustedes que están ahí viendo este programa, ¿no? Compró tecnología para hacer una búsqueda de influencers, también tiene un equipo de scouting. Vuelvo a decirlo, ¿cómo fue creciendo el tema de las redes sociales? ¿Cómo fue creciendo el tema de los influencers? Y ahora, esta tecnología que acabas de comprar, ese grupo de scouting que tenés, ¿no? Me imagino que son profesionales y detectan a los verdaderos influencers, ¿no? Porque yo conozco, conozco hoy influencers que están en el mundo de la cocina, que están en el mundo de la tecnología, que han arrancado con seguidores de Bangladesh, de Ila India, de Sarasa y Sarasa. Bueno, después fueron creciendo y se fueron armando, ¿no? Pero también debe haber muchos casos de esos que tenés que estar cuidadosos, tenés que tener mucho cuidado. Mirá, hay una tentación bastante grande de casi todas las personas que quieren generar contenido o monetizar su vida, sus contenidos en las redes sociales, de comprar followers. Esa tentación muy grande. Sobre todo en Instagram, ¿no? Que es el lugar donde más se compran followers. Claramente está mal, digamos, no es una buena práctica, pero aparte de cualquier herramienta de tecnología y cualquier agencia seria o cliente serio que quiera contratar influencers, los pasa por un filtro. Pero ese filtro básicamente te dice cuántos followers falsos tiene y qué trampa está haciendo a la hora de llegar a esto. Así que, por H o por B, en algún momento eso te va a salir mal porque efectivamente vas a encontrarte con alguien del otro que te va a decir, no, mirá, el 40% de tus seguidores son falsos, son comprados, no te sirven, no funciona. Así que esa tecnología lo tiene muy claro. Y después tenés a nuestro equipo, que yo siempre digo que es el mejor equipo del mundo, que básicamente tiene un análisis cultural, entender, bueno, este influencer hace fit o no hace fit con la marca o hace otro tipo de trampas de tener un club de seguidores medio así para que le likeen cosas y la likeen por la persona misma y no por su contenido. Hay muchas variables a tener en cuenta. Perfecto. Juan Marenco es el director general de B-Influencer, ¿no? Una de las empresas más conocidas, una de las empresas más fuertes. Hay varias empresas que están relacionadas a los influencers. Ahora se las voy a preguntar a Juan, pero a ver, como director de B-Influencer. Primero, ¿por qué B-Influencer, Juan? Bueno, ¿por qué B-Influencer? Porque entendimos que la comunicación estaba cambiando, que hay un cambio paradigmático en la comunicación, que efectivamente las audiencias estaban fragmentando y aparecieran nuevos perfiles. Esos nuevos perfiles empezaron a tener audiencias cautivas, chicas, pero interesantes, que canibalizaban a los medios y efectivamente era muy importante a la hora de comunicar. Empezó con los blogs en el 2004, 2005, apareció con YouTube, de repente apareció Instagram, Twitter y esto explotó y efectivamente uno hoy recibe mensajes vía de intermediarios. Esos intermediarios son influencers. A ver, ¿qué te llevó a meterte en el mundo de los influencers, en el mundo de las redes sociales? Bueno, yo soy licenciado de sistemas y siempre tuve una especie de obsesión media rara porque de sistemas me gusta mucho la tecnología, pero también me gusta mucho la comunicación, ¿no? Y empezar a ver que había como un ruido comunicacional entre lo que las marcas decían y le decían a un público que no se sentía muy receptivo frente a eso. Y empezar a encontrar en el camino qué es lo que estaba pasando. Y cuando vi esto, me pareció como un mundo muy lindo y empecé a estudiarlo cada vez más y llegamos a, había influencers en ese lugar. Aparte sos periodista. Aparte soy periodista, sí, que es algo que me gusta, siempre me gustó. Me despunté mi hobby en algún punto porque hice años de radio, pero después, bueno, me llevó a periodismo y tecnología, terminó en marketing digital. No está tan mal, no está tan lejos. No, está bueno. Y creo que hoy todos también tenemos, ¿no? Somos periodistas, pero también tenemos nuestro lado marketinero, ¿no? Nuestro lado publicitario, ¿no? Así que está bueno. Me gusta. A ver, has trabajado con empresas, ya lo hemos dicho, ¿no? Como Habana, Ileret, 3M, Hashpapis, Ae, Granja de Sol, Cocinos. ¿Qué aprendiste de ellos para luego decir, bueno, tomo mi camino, arranco mi propia empresa y voy? ¿Estás trabajando con alguno de estos clientes que has trabajado en su momento? No, con ellos aún no estoy trabajando, pero también trabajé muchos años. Trabajo con otros clientes que son muy interesantes. Y la verdad que los clientes te enseñan mucho, las marcas te enseñan mucho. El consumo masivo en particular es algo que tiene una dinámica muy distinta a cualquier otro tipo de cosa que ayuda a entender. Y la verdad que yo intento, cuando estoy con una marca, de aprender de todo su proceso. De cómo fabrican, de cómo distribuyen, de cómo venden, de qué le pasa al consumidor. Intento aprender mucho de ellos y cada cliente me va enriqueciendo y voy aprendiendo mucho para aportarme a mí y a la agencia para futuros clientes a posterior. ¿Cuántos son en el equipo, Juan, de trabajo? Y hoy son más o menos nueve personas. Nueve personas. ¿Ustedes se encargan también de la producción? A ver, si un cliente les pide algo o solamente tratan de plantear la estrategia y, bueno, hacer el scouting de los influencers que ustedes creen que sean necesarios para tal campaña, para tal marca. A ver, un poco depende de la idea, ¿no? Digamos, si la idea requiere producción, sí la hacemos nosotros. Pero en general los influencers tienen muy buena producción propia. Entonces, en general, queda en manos de ellos. Si hay una idea que requiera un poco más, sí, producimos nosotros. A veces producimos también en sociedad con algún influencer, porque ellos tienen muchos fierros, algunos tienen estudios, son youtubers y tienen un montón de material, entonces nos ayudan a producir ellos mismos. La verdad que hay un ecosistema muy rico en ese sentido, porque hay plataformas, sobre todo YouTube, que requieren una inversión en tecnología que a eso se transforma casi en una productora. Qué loco, ¿no? Lo que acabas de decir, ¿no? El influencer, ¿no? Tiene su equipo de producción. Pensar que antes era un celular, ¿no? Un celular, una foto, subidas, y ahora, ¿qué tiene? ¿Cómo está compuesto? ¿Qué tiene? ¿Un productor? ¿Tiene un camarógrafo? Los youtubers tienen camarógrafos, algunos tienen productores, algunos guionan también, digamos, o co-guionan. Así que tienen un equipo. Hay un grupo de youtubers que adquirieron una oficina muy grande, entonces tienen todo un estudio de grabación y pueden filmar 4 o 5 youtubers ahí. La verdad que depende de la tecnología. Instagram es un poco más un medio más de celular y qué sé yo, pero vos tenés influencias como, no sé, como Gran Berta, que requieren mucha postproducción porque editan mucho y tienen mucha tecnología metida ahí, entonces tienen editores de video. Así que hay como un ecosistema económico alrededor de los influencers. Casi todos los que hacen YouTube, al menos tienen un editor de video, al menos. Y muchos tienen camarógrafos y muchos tienen estudio. Así empresas como Binfluencer, ¿no? ¿Están floreciendo más empresas del mismo rubro? Sí, hay bastantes. ¿O es todavía un mercado que está recién creciendo? Es un mercado, perdón, es un rubro que recién está creciendo. Mirá, no hay tantas como agencias de publicidad, claramente. Las agencias de publicidad también, algunas quieren trabajar con influencers, entonces se meten en el negocio. Lo que hay es mucho representante en general. No hay tantas agencias que hagan lo que hacemos nosotros. Claro. Nosotros siempre encaramos esto desde otro lugar, entendiendo que esto iba más allá del nombre de alguien o una plataforma en particular, sino que tiene que ver con un cambio de paradigma comunicacional. Y por qué, a ver, hemos entrevistado a más de 150 empresas acá, ¿no? ¿Por qué tenemos que golpearle la puerta, Juan Marenco, y decir, mirá, estoy a punto de lanzar esto? ¿Por qué te contratamos? ¿Por qué te contrata la empresa, vos? Creo que nos contratan porque somos los que mejor entendemos este paradigma comunicacional y, en ese sentido, diseñamos una estrategia acorde a eso. Nosotros tenemos un entregable que no es solo un estado de influencers, no es solo un perfilado de influencers, no representamos, sino que entregamos una estrategia en base a lo que está pasando. Y, en ese sentido, cuidamos mucho a las marcas, cuidamos mucho a los productos, a los servicios, que se enfrentan a comunicar en un territorio que les parece a veces peligroso, con mucho troll y con mucho comentario negativo. Entonces, nosotros nos metemos mucho en eso, trabajamos, asesoramos, curamos contenido, ayudamos mucho a que ese proceso sea eficiente y que, efectivamente, le genere ventas. Entonces, en ese lugar creo que puede ser los servicios. ¿Cómo viene tu año? Recién arrancamos, ¿no? Estamos en enero, pero ¿qué proyecciones tenés a futuro, ¿no? Ponle los próximos tres meses, porque en este país es difícil planificar a largo plazo, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves? ¿Cómo venís? ¿Nuevas cuentas? ¿Estás gestionando? ¿Hay trabajos que se están por concretar? Mira, nosotros somos una agencia que en general trabaja por proyectos y no por cuentas fijas. No tenemos tantas cuentas fijas y no podemos trabajar por proyectos, lo cual lo hace como muy adrenalínico en general. Pero hay muchos clientes que tienen muchos proyectos con nosotros, ¿no? En ese sentido, arrancó el año con mucha propuesta y con mucha, con mucho cliente nuevo interesado en los servicios nuestros. Así que, por suerte, estamos empezando a trabajar con algunos clientes nuevos que, efectivamente, creemos que nos van a dar como un buen puntapié para que estos primeros tres meses sean muy buenos y acompañe durante el año. Tengamos en cuenta que, en general, los primeros tres meses son los peores del año. Para una agencia de publicidad, en general, el año de febrero son meses más o menos abajo, marzo se empieza a repuntar y, generalmente, septiembre, octubre son los mejores meses. Entonces, estamos viendo eso, así que soy bastante optimista en ese sentido. Un tema que se hablaba mucho en la tele, en los medios, en la radio, en todos lados, era cuando hablábamos de emprendedores, ¿no? Decíamos, ¿emprendedor se nace o se hace? La pregunta que yo te hago ahora es, ¿influencer se hace o se nace? Pero, pará, me lo contestás en el segundo bloque, ¿te parece? Te dejo unos minutitos para que la pienses, ¿te parece? Dale, dale, perfecto. Nos vamos al corte y en un ratito volvemos con la segunda parte de la entrevista a Juan Marenco, director de Be Influencer, una agencia de publicidad que se dedica muy fuerte a los influencers y que te está contando un poquito la otra mirada. Gracias, Omin, por acompañarnos, como siempre. Gracias a Panacom también por formar parte de Econegocios, cuarta temporada. En un ratito volvemos y cerramos con Juan, que todavía tenemos varias preguntas para hacerles. Arranca el segundo bloque de Econegocios, seguimos acá con Juan, que le dejé una preguntita, no sé qué habrás pensado vos que estás del otro lado, pero le di tiempo, le di tiempo para que piense, Juan, quiero que me digas, que me cuentes, ¿influencer se nace o se hace? Es la primera vez que me voy a preguntar esto, así que está bueno. Yo creo que se hace, ¿no? Creo que uno se hace influencer, se nace carismático, pero no se nace influencer, ¿no? Me parece que es un poco eso. Es como la construcción de un liderazgo, ¿no? Uno puede tener características de liderazgo y después poder efectivamente transmitirlas y hacerlas. Ser influencer es un trabajo, es un trabajo que lleva muchísimas horas. Pero vamos a poner un ejemplo de alguien que hoy está, que todo el mundo la conoce seguramente, que es Paulina Cocina, ¿no? Paulina Cocina empezó viviendo en Barcelona, es socióloga, trabajaba socióloga en Barcelona, se puso en videos de cocina y anduvo, ¿no? Y entendió que su carisma y su forma de comunicar generaba algo en la audiencia. Y después, ¿qué es eso? Se puso a estudiar, a estudiar algoritmo de YouTube, a entender cómo podía funcionar algo más o algo menos, a entender después Instagram, a entender a TikTok, estudia mucho, analiza mucho, mira mucho las métricas, todo el tiempo va cambiando en pos de lo que esté pasando. Entonces, se hace, trabajó y sigue trabajando y sigue sosteniendo esa brutalidad que fue su crecimiento durante la pandemia con mucho trabajo. Y en general, los influencers se hacen, se hacen trabajando. Algunos tienen como la varita mágica, ¿no? Digo, pero Messi y Ignosol. Pero lo loco es que es impresionante el mercado que hay para esto. Porque vos decís, yo lo catalogo así en lo personal, ¿no? Tenés esos 10 influencers que son celebrities, celebrity influencers, yo siempre pongo un Lourdes Sánchez, por ejemplo, que es celebrity, pero también se mete en la cocina y ya, bueno, un montón. Después están los influencers que 100.000 para arriba, 80.000 seguidores que están relacionados con el mundo de la cocina, tecnología, que tienen cualquier cantidad de seguidores y que la gente los sigue y obviamente son influenciados porque escuchan y compran de acorde a las críticas que hagan los chicos o las chicas. Y después están los influencers que también deben tener 50.000, 60.000 y que no conocemos, que no vemos porque no creo que conozcamos a todos y sin embargo también son muy atractivos. Hay mercado, o sea, es siempre, si yo me pongo a pensar, siendo yo compañía, ¿no? Y tengo un presupuesto. Yo creo que ya mi presupuesto tengo para redes sociales, ¿verdad? Total, y por eso es que, no es que hable bien de influencer, pero por eso es necesario que alguien te asesore en quién, invertir y cómo, de qué manera, porque cada vez es más. Está claro que las celebrities, yo diferencio celebrities de influencia en general en algún punto. Las celebrities en general se las sigue por otra cosa, se las sigue por la cara y porque la vieron en algún medio y eso va así. Eso ya genera otro interés, ¿no? Digamos, uno sigue a alguien a Lourdes por Lourdes, no por la cocina. Después por ahí te entusiasmaste, pero la seguís por Lourdes. A Paulingán la seguiste por la cocina, no por Paulingán, ¿no? Y eso cambia, eso modifica mucho el ecosistema. Lo que está claro también es que cada vez existen más influencers en esa base de la pirámide que vos nombrabas, de 20.000, 10.000 o 5.000 seguidores, que tienen audiencias muy intensas y por ir por temáticas muy particulares, muy particulares. Por ahí vos sos un youtuber que solo hará las cosas de la casa o por ahí sos una persona que genera contenido en LinkedIn sobre marketing y publicidad o sos una persona que en Instagram habla de decoración de baños, nada más. Y tenés 10.000 seguidores, pero esos 10.000 son súper intensos. Entonces eso genera un ecosistema bastante complejo que, bueno, que hay que entenderlo, analizarlo, estudiarlo y usarlo de la mejor manera. Es verdad lo que decís, por eso te decía, y a eso a lo que me refería también es amplio también, porque mañana te sale uno que es, por ejemplo, se encarga de cómo limpiar una computadora y en el mundo y en el país hay miles de personas que les va a interesar a ver cómo limpiar la computadora, cómo limpiar la pantalla, por eso ahí es infinito el mercado que hay para el mundo de las redes sociales, ¿no? A ver, ¿tiene techo esto? No, creo que recién está arrancando, ¿no? El tema de los influencers. Yo creo que no tiene techo, lo que tiene techo son las plataformas, ¿no? Posiblemente uno diga, bueno, Facebook logró un techo en el consumo tradicional que teníamos, hoy tiene otro consumo, ¿no? El marketplace necesita el consumo de otra manera. Por ahí Instagram está logrando, le está costando crecer, ¿no? Pero aparece TikTok, aparece Twitch creciendo, posiblemente la geopolítica genere redes sociales nuevas, ¿no? Esta cuestión de Twitter y de todas las redes sociales de prohibir a Trump posiblemente haga que aparezcan players nuevos asociados hasta, ideológicamente, a un bando. Y después también lo que pasa en general es que cada generación se trae a su red social, ¿no? Porque uno habla todavía de las redes sociales, pero bueno, yo tengo 39 años. Además, no soy un nativo digital, digamos, soy una persona que a los 13, 14 años empezó a tener contacto con el mundo digital, recién a los 20 y pico con las redes sociales. Pero bueno, tenía 20 y pico cuando apareció Facebook y apareció YouTube, ¿no? Ya soy una especie de old school en este sentido. Estamos iguales, estamos iguales. Claro, es así. Y lo mismo pasó con Twitter, ¿no? Yo debo ser usuario 8 de Twitter en la Argentina, más o menos, y cuando veo que tengo 15 años en Twitter, no lo puedo creer, pero tengo 15 años. Entonces, cada generación y cada 4, 5, 6 años, alguien dice, bueno, yo no quiero estar en la red social que está en mi mamá. Voy a hacer algo nuevo. Y aparece TikTok, y aparece Twitch. Y eso va a ir modificándose. Claro, y es verdad, ¿no? Y es verdad. Y como también hay una batalla entre redes sociales, ¿no? Porque ya todos tienen sus historias, Twitter, LinkedIn, Facebook, bueno, Facebook y WhatsApp son todo también. Pero se fueron también a Jornal y adaptando, cosa de que ninguno quede atrás de otra. La verdad que en ese sentido vienen todas igualitas. Sí, de las tradicionales sí. Te diría, pero por eso es interesante la llegada de TikTok y la llegada de Twitch, ¿no? Porque llegaron con un paradigma distinto que fue no copiar. Hacen cosas distintas. Y el consumo de contenido es distinto también en esas plataformas. Y eso es interesante porque eso hace que, bueno, rompe un poco esta cuestión de que todas están copiando a todas y de repente viene alguien y dice, mirá que está haciendo algo nuevo en serio, también puede funcionar. Y está funcionando muy bien. Entonces, bueno, eso también seguramente traerá. Debe haber un montón de cabezas súper inteligentes en Silicon Valley o en China pensando algo nuevo que pasará en algún tiempo, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Como persona o como empresa? Ambas. Como empresa, creciéndose en Latinoamérica. Tenemos oficinas en Perú, en México y también abrimos en Reino Unido. Así que queremos seguir creciendo mucho. Y como personas, trabajar mucho. Me gusta mucho esto, estudiar, investigar, trabajar. Yo no me veo haciendo otra cosa que esto. En el sentido de que soy un apasionado de lo que hago por suerte. Como dicen, encontré mi pasión en el hacer. No es que era mi pasión de chico. Y esa pasión me genera como estudiar permanentemente. Entonces, me parece que para eso hay mucho más. ¿Tenés tu ojo de scouting vos? Por ejemplo, decir, este pibe o esta piba está arrancando, tiene pocos seguidores, está arrancando, pero lo veo. ¿Tenés ahí sos de recomendar a empresas? ¿Cómo ahí trabajás un poquito también algunos influencers o solamente para las empresas? Sí, total. Hay una curación ahí. Sí. Yo trabajo con una chica llamada Natalia, que es mi mano derecha en scouting, que es muy, muy buena, tiene muy buen ojo. Y en realidad el equipo en general es muy bueno en eso. Pero siempre discutimos y intentamos salir a buscar, bueno, entender qué está pasando. Porque en general lo que pasa es que algunos influencers o algunos creadores de contenido que son bastante de nicho hoy, no solo van a crecer ellos, sino que van a elevar cierta temática. O sea, si hoy vos ves que hay varios creadores de contenido de cuestiones trans, por ejemplo, que hay muchos colectivos invisibilizados históricamente que están creciendo mucho, es muy probable que vos en cinco años tengas 40 influencers de eso, y alguno de esos tenga millones de seguidores. Y eso uno lo está viendo como patrón. Entonces intentamos estar con el ojo ahí mirando lo que está pasando. En Be Influencer te golpean la puerta y te dicen, la verdad que laburás de maravilla. Quiero que me representes. ¿Representa a Be Influencer o simplemente trabaja solamente con las empresas y las estrategias? No, nuestro lugar es del lado de las estrategias. Si viene un influencer y quiere que lo representemos, le vamos a decir que no, le podemos presentar representantes, los podemos asesorar. Hemos ayudado a algunos periodistas y creadores de contenido que tienen ganas, ya de un lugar casi de amistad, de decir, bueno, te ayudo, te intento dar una mano, te explico por dónde va la cosa, pero no representamos porque justamente en nuestra búsqueda de entender y generar mejores estrategias, la representación chocaría un poco con los intereses. ¿Dónde te pueden escribir? Porque esto ya como bien nacemos hace cuatro años, obviamente lo ve toda la audiencia de comedios, se transmite en redes sociales, pero también va dirigido a las empresas que nos han acompañado, ¿no? Y después en privado o algo, me decís, ¿dónde te podemos escribir? ¿Dónde te pueden escribir las empresas si se tientan con todas las novedades que has contado de Be Influencers? Claro que sí, el sitio web nuestro es influencers.belargae y mi mail es juan.marenco.influencers.belargae y si ponen Juan Marenco en Instagram o en Twitter me van a encontrar y si me encuentran en Twitter, perdón, pero soy muy hincha de boca y a veces se me escapa la cadena. Hablamos recién para despedirnos de Nativos Digital, ¿no? O sea que ya los chicos, mis hijas, ya nacen con el celular, manejan a veces, nunca pensé que iba a decir esto, pero manejan muchas veces mejor que yo y hay filtros que descubren que yo ni siquiera encuentro ni sé cómo conseguir. Lo bueno que tienen ellas es que empiezan a tocar, a tocar, a tocar y descubren. Yo a veces digo, no, no quiero tocar por esto, por esto, bueno, a ver, te cuento esto para preguntarte, ¿mañana las universidades, las escuelas, meterán alguna materia relacionada con el mundo de redes sociales o va a seguir algo que es al innato de uno? Mirá, yo soy docente en varias universidades hace varios años. Hoy estoy en DITELA, estoy en la UBA, en algunas maestrías, también en la UCA y hace unos años empezamos a meter materias en algunas carreras de marketing y publicidad, pero recién como en cuarto año. Yo lo que siento es que uno no necesita materias de redes sociales, lo que necesita es un tronco de un pensamiento digital. El mundo hoy es digital, entonces no necesitas materia, necesitas que todo lo que hagas esté atravesado por el mundo digital porque es un dato de la realidad, es así. Entonces, me parece que las universidades tienen un gran trabajo todavía en pos de mejorar esos contenidos. Juan, ¿qué no te pregunté y faltó decir? No, nada, estuvo buenísimo. ¿Estamos todos? Me gustaría que antes de fin de año podamos combinar y que te vengas al estudio. Antes de fin de año estoy ahí, tomamos un café y charlamos más largo todavía. Va a estar muy bueno porque acá, lo dijimos fuera del aire, tenemos para hablar creo que 10 horas de redes sociales, porque la verdad que es un mundo, es un océano donde parece no tiene fin y a medida que vayamos preguntando van saliendo otras preguntas, pero lo que queríamos era que la gente conozca a Binfluencer, que conozca un poquito el mundo de las redes sociales, el mundo de los influencers y bueno, que hoy hay empresas como la que dirige Juan Marenco donde se recomiendan estrategias, donde acompañan, donde están siempre para aconsejar a empresas que necesitan hacer campañas y en este caso Binfluencer es una de ellas donde volvemos y por las dudas, porque van a empezar a escribir, ya conozco a la audiencia, no son representantes, sino que se encargan de planificar, de crear la estrategia obviamente y hacer un scouting de influencers para sus clientes, para que obviamente ambos salgan beneficiados. ¿Lo dije bien? Perfecto, Cris. Muchísimas gracias por el espacio. Así que hay que agradecerte. Ahora después terminamos en privado, nos pasamos, nos cruzamos mail, ya tenemos WhatsApp, charlamos y vamos hablando. Desde ya, mil gracias y que tengas buen año. Nada más que decirte que es lo que hay y que gocemos de salud, que es lo más importante. Muchas gracias, buen año y seguramente cuando nos veamos de vuelta al fin de año va a haber un montón de novedades. Fue Juan Marenco, director, director general de Binfluencer, de agencia de publicidad especialista en influencers en redes sociales. Bueno, ¿conociste un poquito? La otra, mira, yo me despido, no hablo más, simplemente gracias a Grupo Min, que si andás por la costa, si andás por Pinamar, bueno, vas a poder ir al pájaro o en el espacio marketing registrado, clases de Zumba, clases de Funcional Training, disfrutar un poquito de, bueno, de la playa y de la arena junto a Omin. Y otra cosa que no me quiero olvidar, gracias a Panacom también por acompañarnos en este cuarto año, donde Panacom está presentando su nueva línea de parlantes, que podés encontrarlos, bueno, en todos los retailers, Fravega, Garbarino, Walmart, Carrefour, y bueno, seguir disfrutando de la música, de la fiesta, del karaoke, bueno, con la familia, las vacaciones, o bueno, también en tu casa. Hasta luego, nos encontramos en 7 días, gracias por estar, se va otro Econegocios, hasta luego, chau.